Domingo 15 de septiembre, ven a dar el grito de independencia al Birdie Restaurant Bar. Llega desde Mazatlán, Sinaloa, manda a la Contagiosa. Manda a la Contagiosa, con su gran éxito, me gustas mucho y hombre de rancho. No te lo puedes perder, solo aquí, en el mejor lugar, claro, en el Birdie Restaurant Bar. Reserva el teléfono 219-5567, Birdie Restaurant Bar.